muy buenas bienvenidos a otro vídeo de mi canal y lo mismo no sigue quitando la chaqueta voy a decir lo mismo que en mi último vídeo que es que si no os habéis suscrito ya vayáis y os suscribáis cabrones porque me queda nada para los mil y me hace ilusión pero si no te quieres suscribir pues bueno pero por lo menos me gusta estamos aquí y jimbro y yo que nos vamos a hacer pre-workout y nos vamos a entrenar glúteo a él bueno ya estoy dando muchas pistas en aquí es mi jimbro mi jimboy y mi haspan y vamos a hacer el pentero y nos vamos a entrenar glúteo porque a él hoy le tocaba brazos pero le dije de entrenar los dos glúteo que me apreté un poco yo a él y y nada y ahora os vamos a enseñar la rutina que vamos a hacer el chute entonces con el código sara ya estamos en el jeep no todo el mundo tiene la suerte de entrenar con un pdm y vamos a calentar os voy a enseñar lo que hago yo para activarme mucho más el glúteo y bueno vamos a hacer movilidad vamos a calentar un poquito con las bandas con las bandas y os voy a enseñar lo que hago yo para que ya antes de hacer el primer ejercicio me queme el glúteo y así lo reclutamos muchísimo más un paseo de aperturas un paseo de aperturas empezar a estimular el glúteo activarlo y que empiece a llegar la sangre ya cuando hago el primer ejercicio de hip thrust aquí ya tengo el glúteo ya en las banderas un par de series de calentamiento con este peso suficientemente y las próximas ya iré y haciendo ves pensando las series me pongo el step porque al ser tan bajita me queda el grande entonces me pongo el step y tengo un mayor rango de recorrido ya cuando empiece a notar que tenéis el culo más caliente más ya pompeado que ya notáis que hay sangre ya empezáis las series efectivas y vamos a hacer por ahora las que tengo en mi disciplina de entrenamiento 12-10-8-6 subiendo peso y luego cosas más peligrosas vamos a hacer por ahora las puntas que queremos es subir en el mute y para ello te vas a poner la cadera y te interesa que tus rodillas se le echon uno mismo posible, con vueltas de rodillas para que se flexiona, es mi caída, la que se mueve, y ponemos activos limpios. Estoy un poco respirada, llevo una semana con gripe, y lo he visto todavía no se me ha pasado porque me duele hasta respirar, tengo mucha congestión, no respiro bien, me canso, me duele la cabeza, estoy hecho una mierda, pero bueno, dos por diez. Vamos a hacer ahora acciones en máquina, dieciocho, ocho, diez, doce, quince, dieciocho y veinte, bajando una placa, descanso. Gracias por ver el video. 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 ¿Los mensos hacen culo? No soy mens. ¿No eres mens? No. ¿Qué eres? Open, classic y mens. Y mens. Y mens. Pero mens solo no. Un mens haciendo culo. Un mens. Lo que hay cuando tienes una novia wellness. Lo que hay cuando tienes una novia wellness. ¿Ahora? Ya está No se me ve el amor No se me ve Bueno Ya, ahora sí No se me ve el amor No se me ve el amor No se me ve el amor Tú piensas que estás teniendo un producto Que si nos vemos en el portal Te acuerdas en un cuestion de semana Ya hemos acabado de entrenar Hemos siempre muertos Sí, la verdad es que no esperábamos Estamos en la mierda los dos en mi vida Pero bueno, lo grabamos y lo subimos Porque son pasas que cosas A todo el mundo Van a haber días que vas a tener que tirar más de disciplina que de ganas Y nada, hoy ha sido uno de esos días Para un mens y una wellness Entrenar glúteo es fundamental Entonces En verdad, sí Porque si el mirador queda más ceñidito Luego la espalda te sale mejor ¿Eh? ¿Crees que no? Y nada, eso Hemos entrenado Hemos hecho cardio Y nada Llevo Tres semanas Llevo tres semanas En preparación Sí Hace cosa de un mes O así Ya tenía un entrenador Ya estaba todo hablado Me iba a preparar para salir en junio Yo creo Y nada Al final tuve problemas personales Inconvenientes Que me impedían seguir con ese proyecto Yo hablé con él Se quedó todo zanjado La verdad que me entendió Y me vi en la tesitura otra vez De quedarme en el limbo De ahora qué hago No me puedo permitir competir No puedo hacer lo que tenía planeado hacer Que era prepararme y competir ya mayo, abril En la primera temporada Y digo Ahora qué hago tal Y ya era demasiado tarde La verdad El tiempo se me estaba echando encima Y pensé en dejarlo Y salir en segunda temporada Porque ahora mismo no me pillaba muy bien Por un cúmulo de cosas Y nada Y fue cuando Hablé con Ferran Y nada Anteriormente Él ha sido mi coach De siempre Pero La cuestión es que Él era atleta Al mismo tiempo que yo ¿Qué pasó? Que nos salió bien Nos discutimos mucho Nosotros lo supimos gestionar Yo le cuestionaba también muchas cosas Error mío Él también tenía sus fallos Entonces decidimos en su día Que la próxima vez que compitiera Iba a ser de una persona objetiva Fuera de la relación Para no deteriorarlo Para no tener problemas de ese tipo Y fue lo que hicimos Y nada Hablamos Y él me dijo Que bueno Me podía ayudar Porque en este caso Él no se prepara Hasta finales de año Él no sale hasta Hasta la segunda temporada Sí, yo creo que septiembre O sea Él ahora va a estar Él va a estar En volumen Y yo quería aprovechar Pues que todavía soy junior Eso da mucho juego Da mucha Joder Al final lo dije por Instagram Subirte a una tarima Con 23 años A un internacional Voy a intentar Ir a por la pro Con 23 años Antes de O sea Siendo junior todavía Es un gran No sé Poca gente lo puede decir Exacto Poca gente lo puede decir Que al final Es algo difícil Aunque hoy en día Digáis que La pro es más fácil y tal Sí Reparten más Pero pensad que también Esto está en auge Y cada vez hay más competidores Y competidoras en este caso Porque Como podéis ver En cada competición Yo diría que incluso O sea Incluso más chicas Que chicos hoy en día Ya Y más en Pero también También depende Del campeonato O sea Yo puedo ir a un Si yo hubiera salido En el último campeonato Del año pasado De la temporada Creo que era el Big Man Sí Si yo hubiera salido en el Big Man Ahora sería pro Pero no es porque Hubiera salido Mejor o algo Es porque había Menos gente Menos competencia Menos chicas Y probablemente Yo ahora sería pro Había más probabilidades Sí Eso depende del campeonato Y depende Pero claro Yo quiero intentarlo Siendo junior Ferran siempre ha creído En mi potencial Siempre Ha mirado siempre Por mi salud Siempre Le he podido hablar Abiertamente De mis preocupaciones De lo que no quiero Ver en mí Él lo sabe Él sabe llevar a una chica Y nada Estuvimos hablando Y eso Hicimos un contrato Firmamos un contrato Como si fuera Entre una empresa Y un cliente Sí, sí Tal cual Con cláusulas y tal Para que esto no falle Esta vez Para que Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Y ya está Y él quiso ayudarme Me vi en un momento En el que no sabía Otra vez Qué hacer con mi vida Cómo lo iba a hacer Porque yo descartaba El hecho de que Él me volviera a preparar Yo lo descartaba Y nada Al final Lo hablamos Lo pensamos Él se prepara En segunda temporada Va a poder centrarse Totalmente en mí El resto de sus asesorados Que no soy la única No soy la única Ni mucho menos Lleva a otros competidores A otras competidoras A gente que no compite Entonces él sabe Llevar a una persona Sabe llevar A una chica Y al final Mejor que yo No te conoce nadie Mira, pensé que Llevamos casi Casi cuatro años Y yo ya sé Cómo funciona su cuerpo Claro Sé lo que Le va bien Lo que le va mal Sí Y los entrenamientos igual Y él sabe que esta vez Tiene que Tenemos que ser más objetivos Los dos Trabajar más No involucrando Los sentimientos Porque al final Es mi Es mi novio Y quieras que no Yo siempre he pecado De exceso de confianza De hacer cosas Que Que por tener la confianza De que es él Hacerlas Y eso de mi parte Está feo Al igual que por la suya Tener la confianza De hacer ciertas cosas No, ¿sabes? Soy tu clienta Soy tu clienta Y me tiene que dar Y me tiene que dar al final El mismo servicio Que a los demás Y nada Eso Llevo tres semanas En preparación Llevas tres semanas Estoy comiendo Una barbaridad Hemos tenido que subir comida Porque Digamos que yo lo que hago Es Poco en el 1% Es decir Si ella pesa Alrededor de 50 Si yo veo Que baja más del 1% De su peso corporal Es decir Medio kilo Veo que está Perdiendo el peso Muy rápido Entonces de ahí Puede arrastrar algo De masa muscular Cosa que no nos importa Entonces No nos importa No nos interesa No nos interesa No nos interesa Lo que hemos hecho Es subir un poquito La comida Y va a estar ahora Yo creo que Te he dicho antes Unas dos semanitas Más o menos Comiendo de Un poquito más Y luego ya me tiene Un recorte bastante fuerte Y yo creo Que lo que he dicho antes Que marzo va a ser clave De cara a su físico Estamos Pues eso Estamos trabajando ahora Para ver Qué físico Si es un físico competitivo Para competir esta temporada Que yo creo que sí Sí Yo creo que vas a salir Mejor que nunca Pero hay que pensar Que yo llevo desde Lo europeo Desde noviembre Comiendo lo que me da la gana Entrenando como me da la gana Que sí He entrenado muy fuerte Y He tenido problemas De atracones De pues eso Comer Lo que hubiera en casa Intentar cuadrármelo Y así he estado Estos cinco meses Hasta hace tres semanas Hasta hace tres semanas O sea Yo decía que sí Que estaba en volumen y tal Pero es que ¿Cómo llamas a eso? O sea No sé ¿Sabes? Yo comía y entrenaba Comía y entrenaba Sin ningún tipo de pauta Y Eso no quiere decir Que no lo hagáis vosotros Ni vosotros Exacto No tiene nada que ver Pensad que Ella venía De un punto de competición De todo lo que comía Lo absorbió perfectamente Su cuerpo Digamos que Pero al final Sí que me quedé A ver Sí Las últimas semanas Sí que es verdad Que Estaba ya Pasándome Ya El cuerpo ya estaba Diciendo Eh Pero también Como estaba de exámenes Yo se lo permití Dije Vale va Haz lo que quiera Estas semanas Y ya Es que me convertiste tú Güey ¿De qué? ¿De qué? Él estaba loco Por llevarme otra vez Por ayudarme a él Por tal Pero es que Yo le decía No, no, no Fernan Que es que Es mejor que sea una persona De fuera Tal Por eso tuvimos que hacer Unas cláusulas Un contrato Para que Yo qué sé Para que no saliera mal Para no involucrar Sentimientos Y de verdad Que de momento Está yendo muy bien Le paso los checks Todas las semanas Me ve todos los días También Eso es un factor Eh A favor O sea Es un plus Que Tu coach Te pueda ver Todos los días Y te conozca Mejor que nadie Y sepa Dónde dar Dónde no Y Y nada Eso Estoy comiendo mucho De momento He bajado Dos kilos Ya Pero por Dos kilos Pero por eso Porque venía de comer Lo que me daba la gana Y tal Sí que sé Que he conseguido Construir En plan Más masa muscular Del europeo Ahora precisamente Por eso Por comer Y entrenar Pero es lo que he dicho No porque lo haya hecho yo O sea Yo tengo una genética Que me permite Comer Más Variado Pero Pero es eso O sea Por ejemplo Las piernas Las he mejorado muchísimo Las he mejorado muchísimo Apenas se me han tapado En todo este tiempo La gota En plan Siempre me la he visto Entrenando Y por eso Estaba tranquila Porque Sabía Que podía Permitirme eso Hasta Que empecé Hace unas Cuatro semanas Ya me estaba pasando Entonces fue cuando Él ya me empezó a ayudar Hicimos el contrato Y ¿Qué planes tenemos Para competir? Es decir ¿En qué vas a salir? A ver Tengo que salir Antes de salir En un internacional En la NPC Te hacen salir En un regional Será la Copa Valencia El 7 de mayo El 7 de mayo Al final también nos pilla Por pensar que vivimos en Andía Y la Copa Valencia Es en Xatibar Lo tenemos Creo que son 30-40 kilómetros Que vamos a empezar Que volvemos Y luego vamos a ir a la campeonata Y luego hay dos campeonas Son Son Pro Qualifiers Y son el Ben Wader Y el Mr. Olympia Amateur Sí La cosa es que en el Mr. Olympia Amateur Dan 3 Pro Cards Por categoría ¿Qué pasa? Que tendría que ganar Mi categoría Y ya está Y quedar mínimo tercera En el overall Para llevarme la Pro Sí Pero creo que como Sobre tres categorías Es decir Si ella ha ganado su categoría En teoría Creo que ya tiene la Pro Card Claro Pero es que tengo que ganar Mi categoría Al final tiene que pensar De que en el Mr. Olympia Hay más competidores Hay más competidoras en este caso Entonces Ganar su categoría Va a ser mejor Más complicado Que ganar Su categoría Y el overall En el Ben Wader ¿No? Claro En el Ben Wader Dan una Entonces yo Estamos pensando A ver Depende su punto Depende Pero yo también Me guío mucho Por mis vibraciones Y lo que me dice El cuerpo Y ya en su momento Cuando estemos ahí Para esas alturas Ya decidiremos Y eso Pero El caso es O Ben Wader O Mr. Olympia O los dos No lo sé Veremos Depende de muchas cosas Y yo hago lo que Lo que él me diga Y ya está Y es la persona En la que más confío En la que más No sé Sé que Que nunca va a querer Que gane Y ya está ¿Sabes? Al final pensar Que ella es joven Tiene 23 años Es que Es lo que he dicho antes Ella es junior aún Tiene 10-15 años aún por delante De carrera como culturista Entonces Sí Lo que tiene 10 años es pro Obviamente yo quiero que Ella lo gane Pero si no lo van a estirar Por lo que sea Tiene el año que viene Y va a tener 24 Eso es muy relativo O sea Es que No El futuro lo tiene Porque tiene un futuro Muy prometedor Tiene una muy buena genética Una muy buena estructura Para wellness Es decir Para mí Wellness Es lo que Lo que es Sara Lo que es ella Pues al final La descompensación Tiene inferior Tiene superior Para mí Es lo que se busca Un tren inferior Muy desarrollado Y luego Un tren superior Con una ligera tonificación Y ya está Yo por ejemplo Las wellness que veo Que están prácticamente Igual de arriba Que de abajo Para mí Son los wellness Pero bueno Al final Nosotros vamos a seguir Con nuestro criterio Con lo que pensamos Con la salud por delante Y sin prisa Pero eso sí A sacar el mejor físico De tu vida Eso tenlo claro Cada año mejor Sí Y es eso Al final El tamaño muscular Que piden Por ejemplo Bárbara César Que es la mujer De Brandon Hendrickson Es una wellness olimpia Le han dicho Que necesita más tamaño Y ella ha dicho Que no va a sacrificar Su feminidad Su vida Lo que es ella Su esencia Solo por estar más grande Y pienso totalmente igual Yo el tamaño Que tenga Cuando tenga 30 años No lo voy a conseguir Ahora Con 23 O sea Es que eso Para mí viene Con los años Y no voy a tener Ninguna prisa Y si no me hago O sea Si no me hago Pro este año Me da exactamente igual Porque sé que Antes o después Lo puedo conseguir Y lo voy a hacer Y ya está Sabe que Que estoy agradecida Por todo lo que hace Por mí Cómo me ayuda Cómo me ayuda Cómo está ahí Últimamente Sí que Lo noto Que está Apoyándome Cada vez más Y yo ¿Por qué? Porque eso es una cosa Va a llorar Y él sabe que lo quiero Más que nadie Y ya está Y veremos Que sale de aquí Pero cuántos Cuántos weeks out 12 12 12 Ya son 12 12 weeks out Cuando menos Te lo esperes Y estamos en Inxiativa Ya verás Bueno Lo grabaremos todo Para que lo veas Eso es